Suscríbete, suscríbete, suscríbete Hoy nos sumergiremos en las profundidades del océano para buscar a uno de los monstruos más aterradores Así es amigo, hoy buscaremos al Gran Maha El Gran Maha es una criatura de 600 metros de largo y que se alimenta de otras criaturas marinas Ahora voy a tomar el equipo que tengo disponible para iniciar con mi expedición Hace un buen día amigos para esta aventura Me han dicho que el Gran Maha tiene la forma parecida a un tiburón martillo Pero de dimensiones más colosales Tiene hileras de ojos y miles de dientes Hay reportes que en esta zona muchas embarcaciones se han hundido Y que esto solo pudiera ser obra del Gran Maha Hay historias amigos que dicen que el Gran Maha utiliza un ataque sónico para destruir a los barcos Y se dice que puede estar compartiendo su área con el temido de Blue ¿Se imaginan amigos encontrarnos a los dos al mismo tiempo? La verdad que hay muy poca información para esta misión de exploración Pero debo comprobar si se encuentra en esta zona del océano Atlántico Iniciamos a sumergirnos a unos 200 metros de profundidad Junto conmigo se sumergen otros integrantes de la misión De pronto algo llama mi atención Me parece que algo está muy cerca de nuestro barco Veo algunas ráfagas de fuego de alguien del equipo Pero decido acercarme rápidamente Mientras me acerco veo un movimiento muy extraño Parece una cola Veo a mi alrededor Pero no logro ver nada más No logro ver nada más Por lo cual decido Seguir acercándome Buscar Ayudar a alguien de mi equipo que pueda tener algún problema Definitivamente Es una cola ¿Una cola? ¿Pero de qué? Se tienen movimientos extraños amigos Decido acercarme No veo nada más del equipo Las ráfagas han cesado No, debo alejarme Pero debo investigarme Si tu investigador dice que hay algo aquí Si esto es una cola No logro ver La cabeza de la criatura Que llega hasta el borde superior de nuestro barco Amigos La cola parece ser que se ha desaparecido Ya no logro verla Qué extraño ¿A dónde se fue esa criatura? Me he quedado solo Completamente solo No veo ¿Qué? No puede ser Es el gran maja El gran maja acaba de aparecer Me tiene el gran maja Me ha atrapado Pero me soltó Me soltó Amigos El gran maja está aquí Me ha rodeado completamente Debo perseguirlo Tuvo la oportunidad de devorarme No sé por qué no lo hizo No sé por qué me perdonó la vida Quizás sabe que no le quiero hacer daño Que solo necesito conocer de él Lo vieron amigos Vieron sus dientes Ahí está nuevamente Al borde de nuestro barco Quiere atacarlo Debo nadar Debo alejarme un poco Para pensar Qué es lo que voy a hacer Ahí está amigos Es el gran maja Solo escucho estática en la radio Parece ser que ninguno de mis amigos Has logrado sobrevivir Debo destruir al gran maja Antes que le haga daño a más personas Pero es demasiado gigante Y este armamento que traigo No es lo suficientemente poderoso Para destruirlo Intento comunicarme con el barco Pero solo encuentro estática No sé qué hacer Me he quedado solo aparentemente Necesito alejarme Porque si salgo a la superficie El gran maja Acabará conmigo La única idea que tengo Es quedarme aquí A seis mil metros de profundidad Intentar alejarme De la zona de ataque E intentar Recuperar la comunicación Con el equipo Lo conmigo Lo conmigo Gracias.